Y empiezo pintando en un cuaderno, hay veces en una servilleta, a mano alzada una pieza y una vez que tengo más o menos la idea establecida, ya paso a la computadora, la trazamos en 2D y luego viene la magia. La empezamos a hacer en 3D y ya la puedes ver en la computadora creada, cómo es que va a tener el volumen, cómo es que se va a representar y cómo es también que se va desarrollando toda una colección para tener desde collares, hasta dijes, hasta aretes, anillos, etc. Y es un proceso súper fascinante porque ya después de la pieza en 3D, ya se va al taller tradicional, el cual es un lugar que siempre me he enamorado y del cual siempre estaré unida completamente de corazón. ¡Gracias!